El decomiso de tonelada y media de cocaína superando las 30 toneladas este año comprueban los frutos positivos que deja el trabajo conjunto entre las autoridades ticas y norteamericanas en aguas del Pacífico. Bueno, como es conocido por el pueblo costarricense, tenemos un convenio, una alianza estratégica con el gobierno de los Estados Unidos que nos ayuda en los mares del Pacífico a patrullar, tomando en cuenta que todo el Pacífico, no solo el costarricense, sino todo el centroamericano es utilizado por las organizaciones criminales para llevar droga hacia el norte del continente. La zona de Punta Burica es un punto donde estos controles dan resultados efectivos en la lucha que se libra contra el narcotráfico. Las autoridades siguen atentas a embarcaciones sospechosas que puedan transportar sustancias ilegales por aguas del Pacífico Sur.